Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Samsung Galaxy S24 FE. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes abrimos la pestaña Batería, es una de las primeras de aquí, y aquí buscamos la opción Mostrar porcentaje de batería, está más abajo la penúltima de aquí. Entonces pulsamos aquí para desactivar el porcentaje de la barra de estado, y aquí podemos activarlo en un clic, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, siempre comentaría abajo, suscribirte al canal. Hasta luego.